Y a Zabache va a bailar, para todos los chorrabos Se formó la tomadera, que enganza el chino González Ahí se encontraba Lupe, y a esa sí le encanta el chupe La tomadera, la tomadera, la toma, 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 tomadera La tomadera, la tomadera, la toma, 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 tomadera Y eso es para ti Alejandro González, porque tú no tomas ¡Ay! ¡Qué rico! Y un saludo para ese grupo, orgullosamente chucateco Para los aragón, oyerro y medina Luego vino el gato Flores, siempre carga con su jarra A ratito llegó el pillo, y se puso hasta el cepillo La tomadera, la tomadera, la toma, 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 tomadera La tomadera, la tomadera, la toma, 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 tomadera Yo no bailo si no hay luces, caballero, caballero En la botella saca la batalla que van Ya no hay más güey, no le hacen Seguimos tomando hasta la madrugada Y seguimos, seguimos Y si tú no lo bailas, voy allá Tú quieres que venga la luz Yo no quiero que venga la luz Que venga la luz La tomadera, la tomadera La toma, 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 tomadera La tomadera, la tomadera La toma, 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 tomadera La tomadera, la tomadera La toma, 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 tomadera La tomadera, la tomadera La toma, 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 tomadera Álvaro González Y el grito